... Ay, 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 estamos de recorridas por estos fantásticos e increíbles lugares del Parque del Conocimiento rumbo al estacionamiento y un montón de lugares más a donde de hecho se suscitan actividades por todos lados. Y hablando de actividades, vamos a ver algunas áreas troncales con respecto a lo que hace la producción. Estamos hablando del área de Luis Marinoni. Él en testimonio justamente nos comentaba lo que es el desarrollo de los cuentos de Alfred. Una obra fantástica con el uso de la tecnología, un montón de recursos de última tecnología puestos al servicio de lo que es el arte y la construcción simbólica, conceptual de lo que tiene que ver con el arte y en particular con la danza. Los cuentos de Alfred en testimonio de Luis Marinoni acá en esta primera secuencia. Mirá. Y los cuentos de Alfred tienen una narrativa poética por detrás. poética porque los bailarines del Parque del Conocimiento, del ballet folclórico, han podido captar su esencia. Una esencia que está allí como en el alma, en el espíritu de cada uno, que es como reflotar la niñez, las infancias. Realmente tengo que destacar la labor de los bailarines de Gustavo Vázquez en el papel principal de Alfred y de Valentina que ha podido interpretar a la muñequita de Alfred. Y es impresionante lo que ha pasado con los niños, el recibimiento que hemos tenido a partir de ellos. Que ellos puedan participar activamente en cada uno de los gestos y los movimientos que estuvieron plasmados, que están plasmados en la obra, es un gran resultante para el producto escénico. Tengamos en cuenta que la puesta tiene mucho movimiento técnico a partir de los técnicos del teatro lírico, los técnicos del ballet folclórico, la iluminación, el producto del mapping, el resultado, el ajuste, los movimientos de las varas, las escenografías. Todo es una cuestión que está milimétricamente trabajada. Y que eso suceda y traspase la emocionalidad de los niños y que ningún desajuste haga que se pierda ese lenguaje, realmente ha sido un resultante maravilloso para todos nosotros. Creemos que esta apuesta llega al corazón de todas las personas. Por eso nos gusta hacer los cuentos de Alfred y nos gusta que esté en el teatro lírico para que todas las personas tengan el acceso de poder llegar hasta productos que están pensados desde la excelencia.